Ya te caché, como te quedas viendo ya hace unos días Me di cuenta de ello, de como me miras Con esos ojos brillos, a veces sonríes Con todo un misterio, ondulas tu cabello, cayendo tu rostro Me miras y miras, pues yo correspondo Te miro todita, me dejas loquito Mi vista en tus ojos, sintiendo bonito Aprecio el momento, disfruto del rato Presiente te gusta al estarme mirando Pero es tu secreto, y solo sabes cuando Es el que te caigo, que soy de tu agrado Hermosa princesa, tan dulce doncella Tan solo eres tu, simbolita tan bella Casi es como brilla, en el cielo la estrella Y si pido un deseo, es estar yo con ella Me gusta, cuando me miras así Me gusta, cuando te vistes así Me gusta, cuando te penas así Me gusta, que me sonrías a mi Nena, me gustas, te ves divina lady Me gustas, haré canciones por ti Me gustas, iría hasta amarte por ti Nena, me gustas, estoy sobre el baño de ti No me pasó, jamás ni por la mente Saber que yo te atraigo y que quiero Si tú quieres, no le imaginé Llamar la atención Me vieran tus ojitos con tu brillo tentador Tono detonante en el color de tu piel Son muchos los deseos que tengo por ti mujer Ya te vi muy re bien Gusto como soñaba con la chica Mis sueños de estos adueñaba Por fin que ya te vi Que bueno y te asomaste Me has hecho ya el día Desde que llegaste te cuento mi secreto Me gustas demasiado ¿Qué pasaría si te tomo de la mano? Hay que averiguarlo Me estoy acercando Poco a poquito No estoy demorando No tengo tal prisa Sigo controlando Las ganas ya tengo De estarte besando Me gusta, cuando me miras así Me gusta, cuando te vistes así Me gusta, cuando te penas así Me gusta, que me sonrías a mi Nena, me gustas, te ves divina lady Me gustas, haré canciones por ti Me gustas, iría a esta Marte por ti Nena, me gustas, me sobra el baño de ti Reina Santa, hermosa flor Me has conquistado Siento emoción Tienes el don de hipnotizarme Con tu cuerpo ¿Qué detalle? Eres luna Eres vida Con mi cielo Intocable Imparables Los deseos Que yo tengo De tocarte Aún tengo la esperanza Ya lo noté Te quedas bien clavada Mirándome bien A mí no me engañas Que ya te caché Así no sonrías Te sonrojas también Ya ven con Uriel Y dime que sí Que quieres tenerme Juntito de ti Ya ven con Uriel Y dime que sí Que quieres momentos Conmigo por fin Y dime que sí